Se fue otra de las grandes actrices colombianas, Dora Cadavid con 84 años dejó de existir la recordada Inesita de la novela Betty la Fea, también con grandes actuaciones en Romeo y Buceta y Te voy a enseñar a querer, entre otras producciones, dejó de existir a los 84 años. Comenzó su carrera a muy temprana edad siendo locutora, actriz y modelo, su primera aparición en una novela fue en 1954. Dora Cadavid se lleva parte de la historia de los inicios de la televisión, la radio y el teatro en Colombia, abuela del músico, fotógrafo y actor Diego Cadavid y tía de María Cecilia Botero, hizo parte del ADN actoral de nuestro país. Paz en su tumba.